Todo comienza con la entrega por los productores locales de importantes volúmenes del demandado alimento, el cual es porcionado en esta unidad del comercio. Suministrarlo a los núcleos más afectados en las porciones que tienen que llegar para que alcance como tiene que alcanzar y satisfacer y satisfacer las necesidades paulatinamente. Luego de este complejo proceso en el cual se observan todas las normas higiénicas, este mismo equipo sale a la comunidad previamente definida por el Consejo de Defensa Municipal. No tienen horario, lo mismo a altas horas de la noche que bajo el implacable sol. Entonces, el protagonismo es del grupo de mensajeros integrado por federadas, trabajadores sociales y jóvenes del destacamento 60 aniversario. Toda la comunidad se moviliza alrededor de todos los que están aislados. Unos 2.000 núcleos familiares han recibido este servicio que comercializa la libra de carne de cerdo a 20 pesos y con el que se pretende beneficiar a todas las áreas estratificadas. Muy buena idea, esa es la mejor idea que puede haber, que así no hay que pasar trabajo y se lo trae aquí a la casa, que uno no puede ir tampoco ni estar en la calle. Tenemos que luchar y tomar todas las medidas necesarias para tratar de eliminar de una vez y para siempre ya ese virus. En el municipio de Contramaestres se adoptan medidas dirigidas a proteger a grupos y personas vulnerables en medio de la batalla contra la COVID-19, un propósito solo posible en un sistema social como el nuestro, donde el ser humano es lo primero y más importante. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.